Hola, buenos días. Antes que nada, gracias por estar y permitirnos contar un poco qué es lo que estamos haciendo en conjunto con el Rotary. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Polio. En este contexto tenemos la presencia del director del Hospital Escuela, el doctor Alfredo Revidati, que va a dar un taller sobre la polio. Ellos están trabajando en esto para erradicarla. Hay un 2% más o menos de polio en el mundo. Y también contamos con la presencia del gobernador de distrito del Rotary y, bueno, de manera articulada entre ellos y nosotros, vamos a firmar este convenio marco. Nos pusimos de acuerdo con el presidente del Rotary Corrientes, Costanera, el señor Vicente Farías, y teniendo en cuenta que tenemos muchas cosas en común, el trabajo comunitario, nuestra misión como organización es contribuir a mejorar la vida de las personas, sobre todo las que están en situación de vulnerabilidad, y ellos también decidimos poder firmar en este acuerdo marco y empezar a trabajar en equipo para poder brindarle un mejor servicio a nuestra comunidad. Sí, el convenio trata de que aunemos los criterios, sobre todo lo que tenga que ver con el servicio que le brindamos cada uno desde nuestro lugar. En nuestro caso, en el barrio Quinta Ferré, en el barrio Quilmes y en el Esperanza, donde en el Quinta Ferré tenemos el centro integral de Cruz Roja, donde tenemos la guardería de 45 días hasta jardín de 5 años, se realiza apoyo escolar, tenemos más de 600 personas que pasan por ahí todos los días a las que se le brinda alimentación, en el desayuno, almuerzo y merienda. Así que es, más que nada, mejorar, hacer lo mejor las cosas en conjunto, teniendo en cuenta este denominador que tenemos del Rotary y la Cruz Roja, que es hacer el bien.